¿Qué pregunta para ustedes es ser parte del primer festival virtual en el continente? Pues creo que es una gran oportunidad para no perder el contacto con los fans, con la banda, con el planeta, ¿no? De alguna forma, aunque estemos aislados y extrañamos muchísimo el en vivo y el contacto real, el calorcito de la banda brincando, pues creo que es una buena alternativa para seguir en contacto, sobrevivir a esta situación que nos tienen los músicos de alguna manera inclaustrados del espacio que más nos gusta disfrutar. Pero está poca madre y se agradece que nos hayan invitado a ser parte del repertorio de Locos en este festival. Está chido. Eso fue Paco. Perfecto, muchas gracias. Niki, ¿nos podrían contar sobre su experiencia durante la grabación de su participación en el festival? Creo que no se escucha. Igual creo que está... Tenga el micrófono, me dobló. Si no, igual si quieres, Tito, mientras contestar, Miki, no te escuchamos. Sí, claro. La experiencia fue rarísimo ir ahí al parque vacío. Siempre que llegas a un toquín ya se siente todo, se ve todo el movimiento por todos lados. Y estábamos solos con unos fotógrafos, unos periodistas en el jardín gigantesco, a punto de tocar. Después de entrar al escenario, que era un gran green screen, también se siente frío. Se siente como si fuera una grabación de estudio, como si fuera a hacer otro tipo de evento que es muy diferente a un concierto. La circunstancia, pues ni paper. Además de que nada, nos pagan el 10% de lo que cobrábamos. Ya no hay gente en los toquines. Entonces, es raro, lo mejor posible. Por lo menos estamos los cuatro juntos ahí, que al principio de la pandemia era cada quien en su casa. O sea, ni siquiera podemos hacer un zinc padre. Bueno, por lo menos estamos los cuatro ahí y se siente muy bien tocar, por supuesto. Pero es un evento aparte muy diferente. Va, muchas gracias. Paco, mientras vemos si Miki puede recuperar ahí su micro. Su voz. ¿Cuál creen que es el secreto para todos los chicos de todas las generaciones, de todos los países de habla hispana, si o si llega la música de Molotov? Este, no sé, yo creo que como músico ves las cosas de otra forma, ¿no? Creo que el aferrarse a ser músico y estar de necio no te asegura nunca lograr trascender ni hacer nada. Nosotros yo creo que, ¿quién sabe cómo nos hemos mantenido tanto tiempo juntos? Creo que el escenario, aunque parezca un cliché, el escenario es algo que nos mantiene de buenas, en el mismo canal, en el mismo idioma, en la misma nota, casi siempre. Entonces, creo que por ahí, creo que para los músicos, para la gente, a lo mejor estar en escenarios, en experiencia que podrían, ojalá algún día disfrutar, es una cosa que te extraña, pero es algo que no cambies por nada, ¿no? Muchas gracias. Tito, ¿crees que este tipo de formatos de festivales puedan acercar más a los grupos con su público ahora que estamos en pandemia? Eh, quién sabe. En realidad, ya nos habíamos acercado de esa forma, con las redes, ¿no? Un mensaje directo por aquí, en Instagram, por allá, por si yo. Pero este tipo, pues sí, por lo menos, en el mismo momento, en diferentes lugares, al mismo tiempo, ¿no? Sí es otro tipo de acercamiento con el público. Cállate, no te estoy deslupiendo con el entorno. Perfecto, muchas gracias. Ya, ya va a acabar, ya va a acabar. Perfecto, Miki, ya nos, ya puedes contestar, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, para Miki, en esta pandemia se han dado el tiempo de componer nuevas canciones, ¿cuándo tendremos material inédito de Molotov? Pues estamos precisamente trabajando ya en eso, hay alrededor de unas 20 canciones en el menú, precisamente terminando de hacer esto, tenemos una junta como de producción para empezar a ver qué es de nuestro disco. Estábamos todavía como viendo cómo lo grabamos, con quién lo grabamos, dónde lo grabamos, etcétera. Pero de momento yo creo que ya todos tenemos nuestro material listo, juntadito, así para ponerlo para que todos lo montemos. Y una vez que lo montemos, pues ya pasaremos a la parte de las peleas de Vox, ¿no? Ya después de esto viene la parte donde ya llegas todo aguitado a grabar, ¿no? Es que es charros, pero pues tengo que seguir comiendo. Y entonces ya estás dos, tres meses en Los Ángeles, y grabando, extrañando a toda la familia, a tu comida, a tu perro, todo, ¿no? Mientras todos se mueren de hambre aquí en México. Perfecto. Muchas gracias. Dejamos escucharte otra vez. Paco, ¿cómo seleccionaron el set list para este show de Tecate para el Norte Virtual? Pues quisimos hacer un show compacto y un poquito más intenso. Es bien raro tocar fuerte y con vibra y con energía con unas cámaras adelante de ti, ¿no? Y la verdad es que también quisimos hacer algo de lo que nos gusta y que casi siempre hacemos en vivo. Ahora sí que sin darle muchas vueltas a esto. Algo como muy en vivo, muy rockero, que por lo menos la gente que nos vea en su casa no quieren romper la sala, los muebles, la tele, lo que sea, pero pues cada quien en su cantón, ¿no? Muchas gracias. Tito, nos preguntan que cuál ha sido su mayor reto durante esta pandemia como grupo. Como puedes ver, tíralo. Tito, han dicho, señores, acá ya. Bueno, para que me entiendas, con lo que me ha pasado en la vida, la pandemia es un caramito. Ha estado, ha estado rudona, pero ya pasará. Espero que no me desagarre porque sí está peligroso. Es un momento muy raro para el planeta, pero también un momento muy raro en mi vida coincidió peor que la pandemia. Entonces, ahí la llevo bien. Perfecto. Miki, ¿qué sienten al saber que gracias a estos escenarios en streaming pueden alcanzar a personas de otros lugares del mundo? Bueno, pues está buenísimo porque así ya no viajamos, ¿no? Está de pelo. Mejor tocar aquí en la casa que andar ahí cargando guitarrones de gente y que se les olvidan. Puede ser un bicho ahí de otro país. Exacto, mejor aquí en casita, quédate en tus cacas y creo que eso es lo mejor que se puede hacer en el momento. La verdad es que debemos de facilitarnos todos para combatir este bichorreo. Y si se pueden hacer cosas, por lo mejor cállate, Mayel, ponme el mute. Si puedes hacer esas cosas, pues puedes seguir activo en la música, pero sin andar contagiando a todo el mundo. Perfecto, muchas gracias. Paco, ¿se tiene planeado alguna colaboración con algún artista para alguna canción nueva o algo por el estilo? Con Randy, ¿no? Con Randy. Exactamente, ya contactar entre nosotros de por sí ya está complicado. Quién sabe, tenemos muchos amigos y por ahí podrá darse algo, pero la verdad es que nunca pensamos en eso. Creo que siempre estamos enfocados en hacer rolas que nosotros mismos podamos tener esa dinámica de participar, ¿no? De integrarla, ¿sabes? Al cóctel de la banda. Pero si sale algo con algún amigo, no lo hemos pensado todavía, pero sí estaría chingón. Muchas gracias. Nos preguntan cómo se mantienen vigentes ante las nuevas generaciones con plataformas como TikTok, la cual ha llegado a asomar al mercado de la industria musical. Nos mantenemos vigentes sin estar ahí en TikTok. Creo que lo único que tiene TikTok es Paco, y sí lo usa bastante, pero el resto de la banda no. Y aunque sean buenas plataformas, etcétera, creo que la plataforma fuerte de una banda siempre, no nada más de Molotov, siempre va a ser el escenario, va a ser el lugar de ensayo. Al cual hace mucho no recurrimos, pero siempre va a ser esa la mejor manera de... O sea, esa es la mejor plataforma, ¿no? Eso no tiene ninguna magia. Mayel deja de estar tapando y no enseña sus canciones. Y este... Deja de verme, contesta. Y estás chupando Tecate, ¿va, Mayel? Muy bien. Me está chingando de vacía medio llena, tibiana. Bueno, qué bueno, Mayel. No, no, qué bueno que estás de observador. Es Estela, mi tichón. Chicos, pues, accesos en tecatepalnorte.com. El evento lo vamos a estar teniendo el 17 de abril. Por otro lado, pues, les queremos agradecer muchísimo a todos los medios que se tomaron el tiempo de estar presentes en esta rueda de prensa. Y como ya lo mencionaron los chicos de Molotov, pues, ahí nos vemos. No sé si quieran despedir, invitar a la gente que no falte. Así es, Locos, pues, ahí se ven el 17 de abril nosotros y creo que como 18 bandas más. Tecate para el norte los boletos. Sí, salud. Ahí se ven. Listo. Muchísimas gracias.